Tengo una cosa porque no tengo nada de comunicar. Punto. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que te diga? Yo te invento las cosas. Me gustaría comunicarte las cosas mejores que deseas tú y yo. Sí, pero ustedes fueron garantes. No, no, no. No me hables de garantes porque nosotros somos testigos y acompañantes. Por eso, pero va a insistir la iglesia en que se reanuda. Sí, sí, sí. Va a insistir en que se reanude la iglesia el diálogo, monseñor. Mira, ¿escuchaste las declaraciones del anuncio del 31 de julio? Bueno, regresa a estas. Creemos en las negociaciones que son únicas viables, necesarias, para solucionar cualquier conflicto en el mundo y también esos conflictos que hay que solucionar en Nicaragua. Pero el gobierno lo concluyó. El gobierno concluyó las negociaciones. Ustedes van a insistir en que regresen a sentarse a las partes. Mis declaraciones del 31 de julio. ¿Se van a reunir con la comisión de la OEA? No tiene que llegar la comisión. No hay ninguno de la OEA en este momento. Pero que la gente tenga reunirse con él. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.